Bueno, una vez tenemos ya hervidos los guisantes con la quinoa y la avena, ¿vale? Como veis, nada, lo mismo de antes, lo pasamos bien. Básicamente se tritura por los guisantes, que no se queden enteros, porque si quedan enteros los peces nuevamente no se los suelen comer, con muy en remojo que estén, ¿vale? Vale, este ya estaría, a ver, le tiro esto por aquí, ¿vale? Sacamos todo, apurándolo. Y ahora, que no había acordado, echaríamos la espirulina, ¿vale? La espirulina esta he comprado en polvo, no sé si lo podréis ver bien, ¿vale? Es un polvo que mancha muchísimo, es bastante... no sé si podéis ver la textura, ¿vale? Y nada, yo le echo dos cucharaditas, y estas del café, a la mezcla. Con esto ya bastaría. Y ahora básicamente, lo mezclamos bien, que se junten todos los ingredientes. Tendríamos la zanahoria, los higadillos y corazones de pollo. También se le puede echar atún, atún al natural, bien escurrido, y pasado por el grifo, ¿vale? Lo metéis en un colador, y un buen chorro, ¿vale? No hace falta que quede el líquido que trae, que básicamente es agua salada. Atún al natural, ¿eh? No con aceite ni nada, nunca echéis aceites al agua, ¿vale? Porque imaginaos el caos que haríamos. ¿Vale? Esto sería mezclarlo bien. ¿Vale? Como veis, la espirulina mancha toda la papilla. Es una de las cosas que luego más mancha realmente cuando el taquito se diluye. ¿Vale? Pero la espirulina les va genial. O sea, es uno de los mejores aportes, diría yo. ¿Vale? Es barata, lo podéis encontrar en cualquier elboristería, en cualquier lado. Llevo un bote entero de esto. Por aquí me parece que eran 300 gramos, me costó... No sé si 6 euros. Lo compré... Bueno, lo compré por Amazon. ¿Vale? Espirulina en polvo, ecológica. ¿Vale? Porque siempre hay alguna de las que venden en el... Elboristería, que lleva más productos. ¿Vale? Ya le meten en otras historias. ¿Vale? Como eso es para hacerse infusiones y demás. Y bueno, básicamente... Esto sería la papilla. ¿Vale? Aquí veis la textura. ¿Vale? Se nos ha quedado algún guisante sin hacer. Esto sería textura. ¿Vale? Y esto es... Lo que los peces se pondrían las botas, la verdad. Luego... Las cubituras os aconsejo que sean... Las típicas de silicona, ¿vale? No las típicas rígidas. Porque si no, luego cuesta mucho. Pensad que esto, como ahora lo vamos a meter bastante compacto. Luego cuando está congelado, la bola no sale. ¿Vale? Esto básicamente... Bueno... Ya veis... Con cuidado de no mancharlo todo. ¿Vale? Bien relleno. ¿Vale? Y una vez lo tengamos... Pues para el congelador. ¿Vale? Y en unas horitas ya lo tenemos. A la hora de echarlo... ¿Qué es lo más aconsejado? Pues como la mayoría de comida comercial. Lo mejor es meterlo en un vasito con agua del mismo acuario. ¿Vale? Que se descongela un poco, digamos. Y echárselo. ¿Vale? Luego ya a medida de lo que vosotros veáis. Que tenéis pocos peces. Cogéis un cuchillito y lo cortáis. Y ya os enseño la muestra de que lo queda. Este sería el último que me queda. ¿Vale? Por eso os digo lo del gel. Porque si no, es silicona. Y este sería el bloque. Como veis. Esto... Nada. 20 segundos en agua. Ya veréis que se... Se descongela. Mira, en este caso casi que se rompe y todo. Y a usarlo. Pues nada. Espero que os haya gustado. En la receta se puede poner miles de cosas. ¿Vale? Realmente de verde le podéis poner lo que vosotros creáis. Yo le he echado lo que tenía hoy para... Aquí para ponerle. Zanahoria. Básicamente se le puede echar pimiento rojo. También se le puede echar pimentón rojo. ¿Vale? En especies. Cuando lo hervimos. Pero claro. Lógicamente mejor el pimiento rojo. Que aporta bastante color. La espirulina también aporta mucho color. Y refuerza. Y le da un potencial de color a los animales. Que se ven en dos semanas. Veréis la diferencia. Y esto sigue al pienso. Bastante proteínico. Y luego vegetal. Y con muchas vitaminas. Minerales. Y de todo. Luego en los... En los comentarios os dejaré pues... Básicamente cada ingrediente. Lo que aporta. ¿Vale? Más científicamente y mejor. Espero que os haya gustado. Este es el primer vídeo. Y nada. Un saludito para... Todos. Y sobre todo para el grupo de Golfis España. Si queréis más trucos. Dietas. Ver nuestros peces. Nuestros acuarios. Nuestros estanques. Otros trucos. Cambios de agua. Filtración. Y pequeños consejos. Os esperamos ahí. Un saludo a todos. 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 Gracias.